Fueron mis mejores momentos Atesoro cada recuerdo Y vuelvo a vivir Si me acuerdo de ti Siempre creí en los esfuerzos Para alcanzar nuestros deseos Yo debo seguir Dejarte para ti Ya sé que no va a suceder Que estés conmigo otra vez Tu sonrisa es la pieza que Falta en mi vida ya lo sé Fueron mis mejores momentos Atesoro cada recuerdo Y vuelvo a sentir Si me acuerdo de ti Llorar es parte del trayecto Para alcanzar nuestros deseos Empiezo a sentir Que puedo seguir Ya sé que no va a suceder Que estés conmigo otra vez Tu sonrisa es la pieza que Falta en mi vida ya lo ves Ya sé que no va a suceder Que estés conmigo otra vez Tu sonrisa es la pieza que Falta en mi vida ya lo sé Nosotros dejamos de existir Busca en tus recuerdos y vuelve a vivir El tiempo es eterno Nosotros dejamos de existir Busca en tus recuerdos Busca en tus recuerdos ¡Gracias! ¡Gracias! Porque aprendí a quererme a mí Quiero expulsar mis emociones Quiero gritar lo que sentí Yo ya no pienso en ti Me acostumbré a luchar por mí Me desgarré con mil canciones Para expulsar todo de ti Ya estoy cansado de tanto rumor Quiero ser un león que no siente dolor Ser cazador de una nueva ilusión Miedo ya no, el miedo ya no Yo ya no pienso en ti Porque aprendí a cuidarme a mí A valorar mis condiciones A calcular lo que aprendí Ya estoy cansado de tanto rumor Quiero ser un león que no siente dolor Ser inventor de una nueva ilusión Miedo ya no, el miedo me hizo un tonto Ya estoy cansado de serte inferior Una nube fantasma que se evaporó Te voy a expulsar de una vez por honor Miedo ya no, el miedo ya no Miedo ya no, el miedo ya no Trabajo ya no, el miedo ya no Y yo leo En un momento en mí Que me stressé Mi buen tiempo Yo ya no, el miedo ya no Yo ya no, el miedo ya no Ya estoy cansado de ser lo peor Una nube fantasma que se evaporó Te voy a expulsar de una vez por honor Miedo ya no, el miedo ya no Miedo ya no, el miedo ya no El karma no me ha tratado bien Jugar con fuego y quemarse la traición, venganza Y yo vuelvo a perder No quiero atarte una y otra vez Y acomodarte y rogarte, suplicarte hasta que tú quieras volver Coincidir con alguien que te enamore Coincidir con alguien que te ilusione Coincidir con alguien que no sea yo Que no sea yo Mi karma me va a matar los seis Entre el verdugo y la víctima Ya no sé quién ocupa tu papel Ya no hay confianza, ahora anécate No hay nada que cuidar o convertir Todo eso que un día pudo ser Coincidir con alguien que te enamore Coincidir con alguien que te ilusione Coincidir con alguien que no sea yo Que no sea yo Que no sea yo Hazlo porque te valores De sin mí Que nunca nadie te ignora Y ser feliz Con alguien que no sea yo Que no sea yo La, 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 la Con alguien que te enamore, con alguien que te ilusione, con alguien que no sea yo, que no sea yo y no por mí, hazlo porque te valores, que nunca nadie te ignore y de por ti lo que no supe darte yo. Sábado 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 Sigo, sigo, sigo en contra del destino Quisiera ser tu destino Quisiera ser tu destino Quisiera ser tu destino Quizá que tu cariño corresponda al mío Quisiera ser tu destino 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 Ya son varios años sin verte ¿Qué es de tu vida? Sigues bella como esa vez que Te despedías No quiero ser impertinente Te ves afligida Pero necesitaba verte Aunque me lastima No es fácil disculparse, entiéndeme Eché a perder lo nuestro hace años A base de engaños y hoy quiero intentarlo otra vez No es fácil disculparse, entiéndeme Ahora soy tu pasado amargo Mis ojos se nublan y quieren llover otra vez Otra vez Hay alguien más que ocupa tu mente Te doy por perdida Si me pensaste alguna vez miente Y no me lo digas ¿Te mudaste o estás donde siempre? Dime ¿A qué te dedicas? Me miras ya tan indiferente Que me causa envidia No es fácil disculparse, entiéndeme Eché a perder lo nuestro hace años A base de engaños y hoy quiero intentarlo otra vez No es fácil disculparse, entiéndeme Ahora soy tu pasado amargo Mis ojos se nublan y quieren llover otra vez Reescribe los días sin las despedidas Como una tregua indefinida Para nuestras vidas No es fácil disculparse, entiéndeme Eché a perder lo nuestro hace años A base de engaños y hoy quiero intentarlo otra vez No es fácil disculparse, entiéndeme Ahora soy tu pasado amargo Mis ojos se nublan y quieren llover otra vez Otra vez No es fácil disculparse, entiéndeme 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 Dos polos opuestos Son complementarios a la vez Están tan expuestos Hacerse daño, amando en vano Dejé de pensar en ti, ya no quise ir tras de ti Me cansé de discutir, de moldearme para ti, me idealizaste Y no lo pude evitar, y no lo pude evitar otra más Y no lo pude evitar, y no lo pude evitar Busco tener estabilidad, que formemos juntos un final Busco la compatibilidad, la de nuestros signos solucar Somos tan opuestos, y tan entrelazados a la vez Llenos de suspenso, por si se alinean nuestros astros Dejé de pensar en ti, ya no quise ir tras de ti La noestima que perdí, la moldeaste para ti Ya no pude resistir, me desarmaste Me desarmaste Busco tener estabilidad, que formemos juntos un final Busco la compatibilidad, la de nuestros signos solucar Busco tener estabilidad, que formemos juntos un final Busco la compatibilidad, quiero un complemento emocional Busco tener estabilidad, que formemos juntos un final Busco la compatibilidad, la de nuestro signo zodiacal Busco tener estabilidad, que formemos juntos un pilar Busco la compatibilidad, quiero un complemento emocional ¿Por qué duele tanto dejarnos de hablar y seguir pensando en ti nada más? Si nos amamos, nos perdonamos y así es mejor Hay que abrazarnos, hay que cuidarnos, va a ser mejor Yo soy tu admirador, tu loco admirador, de ti aprendí que el tiempo es de los dos Te quiero más ahorita y quiero que esto siga Nada nos limita entre tú y yo El cambio está en nuestra mente Tus manos voltearon lo que soy Yo quiero admirarte siempre y demostrarlo ¿Por qué duele tanto hablar por hablar? Hay que despejarnos, dejarlo pasar Si nos amamos, nos perdonamos y así es mejor Yo soy tu admirador, tu loco admirador, de ti aprendí que el tiempo es de los dos Te entiendo más ahorita y quiero que esto siga Nada nos limita entre tú y yo Yo soy tu admirador, de ti aprendí que el tiempo es de los dos Te quiero más ahorita y quiero que esto siga Nada nos limita entre tú y yo Yo soy tu admirador, de ti aprendí que el tiempo es de los dos Te entiendo más ahorita y quiero que esto siga Nada nos limita entre tú y yo Yo soy tu admirador, de ti aprendí que el tiempo es de los dos Si sintieras lo que yo Llorarías nuestro amor con dolor y desesperación Si muriéramos los dos, si muriéramos los dos Yo me iría sin tu amor con rencor Yo te amo sin rencor Tiemblo, tiemblo, tiemblo y luego pienso que la vida pide momentos Se miden intentos Si sintieras lo que yo Esta entrega y devoción Y el valor La desesperación Si vivieras más que yo La alternativa de este amor Se me aferra el corazón Se me aferra el corazón Se me aferra el corazón Aunque lastime aquí estoy yo Sin rencor Sin rencor Tiemblo, tiemblo, tiemblo y luego pienso que la vida pide momentos Se miden intentos Tiemblo, tiemblo, tiemblo y luego pienso que en mi vida fuiste un momento Con muchos intentos Con muchos intentos Con muchos intentos Desesperación 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 Tiemblo, tiemblo, tiemblo y me desprendo de mis miedos Borro momentos Todos tus recuerdos Tiemblo, tiemblo, tiemblo y luego pienso que la vida pide momentos Que en mi vida fuiste un momento Con muchos intentos Si te da la vida pide momentos Te da la vida pide momentos ¿Qué te da la vida? Y te da la vida pide momentos Culpa con satisfacción, distracción de corazón Quiero más la brisa por dejarnos hoy Mirándonos a discreción No aguanto ya a que no haya nadie más Somos dos, tan solo dos Los dos solo buscándonos Somos dos, tan solo dos Los dos solo gustándonos Tu miedo con mi tentación Traído sincronizándonos Disimular Secreta voz, recuérdanos No hay prohibición, al menos hoy Es que no aguanto ya a que no haya nadie más Somos dos, tan solo dos Los dos solo buscándonos Somos dos, tan solo dos Los dos solo buscándonos Suerte, que suerte Somos dos, tan solo dos Los dos solo buscándonos Somos dos, tan solo dos Los dos solo gustan Como te vas aproximando No dejo de mirar a tus labios Estoy a punto de besar No puedo contenerme a tanto Ya no puedo aguantar más No me importa los demás Ya no puedo aguantar más No me importa los demás Me alejo a tiempo Solo para ya no herirte Me alejo a tiempo Aunque esto pueda destruirme Me alejo para que no pienses más en mí Y puedas continuar si nos dejamos ir No fue un capricho, es más Te juro que no fue mi intención Que aunque aparente ser maduro Me niego a hablar de amor Me paralizo y más me asusto No sé pedir perdón Pero se me acelera el pulso Cuando estamos tú y yo Como un adolescente Que ha cambiado de opinión Creo que no sirvo en el amor Me alejo a tiempo Me alejo a tiempo Solo para ya no herirte Me alejo a tiempo Aunque esto pueda destruirme Me alejo para que no pienses más en mí Y puedas continuar si nos dejamos ir Sé que soy yo el que es más Injusto en esta relación No hay nada más que hacer Lo asumo, ya todo terminó Me paralizo y más me asusto No sé pedir perdón Pero se me acelera el pulso Cuando estamos tú y yo Me alejo a tiempo Solo para ya no herirte Me alejo a tiempo Aunque esto pueda destruirme Me alejo para que no pienses más en mí Y puedas continuar si nos dejamos ir Me alejo a tiempo Me alejo a tiempo Me alejo a tiempo Me alejo a tiempo Me alejo para que no pienses más en mí Y puedas continuar si nos dejamos ir No, no, no No, 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 no Lalo a tiempo Me alejo a tiempo No, 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 no